Los tengo aquí y ya les voy a decir, aquí donde estoy es mi baticueva y en esta baticueva aquí es, haga de cuenta, es mi oficina y aquí en esta baticueva es donde yo tengo a mis perritos y es donde tengo mi bodega de mi ropa y este, es como mi segunda casa pues, para que sepan, es mi segunda casa. No, es mi casa, es mi segunda casa, o sea, no tengo dos casas, no soy millonaria, no, lo que pasa es que aquí lo alquilo y aquí guardo todo lo que es mi vestimenta y mi ropa de vestuario y aquí tengo a mis perritos que a veces los llevo para allá y los traigo para acá, pero se los voy a presentar porque voy a ser abuela. Sí, voy a ser abuela de cuatro chamacos y mira, está así la chamaca porque ella es chiquitita. Cuando nazcan los perritos se los voy a enseñar uno por uno porque ya tenemos los nombres, ¿ok? No los regalo, no empiecen de que regálame uno, no sean perinchos, ok, suficiente, ahorita les traigo a ver. Bueno, hay a Doris también, Doris es la princesa caramelo, es como yo, es chiquitita y de fricción. Haga de cuenta que ella acaba en todos lados, como yo, usted me mete en todos lados, ok, suficiente, bueno, ok, vamos. Yolanda, ¿dónde está? ¿dónde está? Yolanda. Yolanda, ok, vamos a ver quién más. Véndeme uno, ven, ya empezaron de perinches, ya empezaron de perinches, no empiecen, espérense, dejen que los chavacos nazcan y ya veremos, ok. Jenny, Jenny, jajaja, no te rías Jenny, ya te caché, no te andes riendo de mí, ok. A ver. ¿En dónde? ¿En dónde están pasando esos de los memorables de Yuri? Díganme, ¿en dónde? ¿En Bailando por un Sueño? ¿En dónde es eso? ¿En qué canal o en dónde están pasando los memorables de Yuri? A Puebla, ¿cuándo voy a Puebla? ¿Es eso? ¿Es Albur o qué? ¿Cuándo voy a Puebla? Miren, este es Balú, este es mi niño, mi niño precioso, mi coche, mi hijo. Él es Balú, todo el mundo dice que es igual a mí, él era, bueno, es nuestro hijo, antes de Camila, y él es mi amor, el amor de mi coche, se parece a mí y les voy a decir, ¿por qué? Porque tiene nalguitas de vas a ver, nalguitas de conejo hervido, sí, él me adora, tiene los ojos verdes como yo, y es pelionero como yo, y por eso yo soy yo mamita, ¿verdad? Ay, él es mi niño, él es mi amor, él es mi pedacito de rococó, después de Camila, que es el primogénito, consentido, él es mi Balú, chiquillos. Cuando atacó a Adán Ramones, pero es que también Adán muy castroso, ¿quién le manda? ¿Para qué lo está fregando? Y este niño es así, ¿verdad? ¿No pueden tocar a su madre? Y ya, corazón, en un día, todos. Hola, hola, yo soy, yo soy Balú. Ay, 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 ay. Hola, por favor, ¿quiere traería una de hoy? Por favor, ya va a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, vamos a estar aquí con Balú. A ver. Es la pink mexicana. Ay, manapé, ya quisiera yo tenerle edad de pink, manita. Pink ha de tener que 20 tantos, ¿será? O ya está muy traqueteada Gracias, gracias por ese Ese cariñito de que yo soy la pink mexicana Gracias chicos, gracias Este A ver, ¿quién más? Ay, pues tienen que mandar correos Les voy a dar los correos de la compañía disquera Para que hablen y digan Que no sean Ahora sí que sopencos Y que manden los discos para allá ¿Sale? ¿Cómo es el correo? Warner Music Balu Warner Music punto com Punto MX Y ahí ustedes escriben Y le piden a la compañía disquera Que manden discos para allá, ¿sale? La mente cuando Va a calambar Por pobrecito de conservación Intenta cauter y saca la huella Que deja atrás el paso del amor Oh, no me metes a la boca Ayuz y Arturo En un despacho No sean huehuenchis, ¿eh? O dejen de trabajar por mí Nada más un ratito, ¿ok? La mente cuando va a calambar Ok, ahora les voy a presentar, chicos A mi otra niña Que ella se llama Doris ¡Ay! Ella es Dorita Ella es la más chiquitita de todos Ella ya tiene ¿25 años? ¡5 años! ¡Ay! Doris, Doris ¡Ay! Se funciona Ella... ¡Ay! Padre santo ¡Ay! Se les pajaritan Y este es Paul ¡Ja, ja, 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 ja Y este es el más castroso de todos Se llama Paul Este es un chihuahua con pelo O sea, como yo comprenderé A ver, Paul Saluda a toda la comunidad A todos los chicos ¡Ay, Paul! ¡Qué castroso eres! Espérate A ver, ven Ya ¿Quién te cito, Paul? ¿Quién te cito, papá? ¿Quién te cito? ¡Ay, santo! Me va a sacar un chicharrón ¡Ay, Paul! ¡Por favor, Paul! ¡Paul, no seas... Por favor Por favor, niño Compórtate Él es... Él necesita Que le compartan de Cristo Es muy rebelde Es muy espapayoso Paul, por favor Él nunca puede jugar con él Porque así lo ven Siempre está fregando Siempre ¡Ay, por favor, Paul! Bueno, les voy a enseñar ahora a Dolis Ella es la nueva caramela La princesa caramela No podría ser Ella es la más chiquitita de todas ¡Ay, no, no, no! Y falta Campanita Que es la que está apriñada ¡Ay! Y que es la que está a punto de parir Yo creo que en estos días Paren cuatro chihuahuitas Una rata Que se las voy a enseñar ¿Ok? Ella es Campanita De la que está a punto de parir El chchief Y que esもしar merely 짜zador Y que es la más ch geology Pero es la más pichiocha Y la más pichichichichu Ella es la mejor potuba Ella es linda. Ella es una pichioche. Ella es una pichioche. Ella es una mocoche. Ay, qué lindo. Ay, que se quedan todas. Ay, ella es campana. No, ella es Dorita, campana en la que estábamos bien preñadas. Ay, qué lindo. Ok, chicos, vamos a seguir contestando.